Buenas noches. Ocho personas, siete de ellas menores de edad, murieron esta tarde en un accidente ferroviario ocurrido en Longaví, en la séptima región. Era la una de esta tarde cuando el cruce Paine de Longaví sobre la vía férrea se tiñó de rojo y la pasarela instalada en el kilómetro 319 de la Panamericana Sur para prevenir atropellos se llenó de padres desesperados. Sus hijos se dirigían a esa hora a la escuela en el microbus rural que fue arrollado por el tren Santiago-Chillán. Hasta las últimas horas de esta tarde, ocho personas, la mayoría niños, habían fallecido y otras 18 resultaron heridas. Las víctimas fatales fueron identificadas como Nicolás Lillo Méndez, de seis años, Mario Toledo Aburto, Dani Vázquez Fuentes y Raúl Flores Campos, de siete, Patricio Villalobos Mesa, de ocho, José Villalobos Barrientos, de nueve, Víctor Muñoz Contreras, de doce, y Heriberto San Martín Méndez, de veinte años. De los dieciocho lesionados, cinco están en peligro de muerte. Una niña también ingresaba muy grave que se intervenió rápidamente y tuvo que hacer esa amputación de ambas piernas. En general yo diría que muchos de estos pacientes están en estado gravísimo, con peligro de vida de parte de ellos, y que fueron atendidos, ¿no es cierto?, en primera instancia en la asistencia pública del Hospital Baselinares. De acuerdo a testigos, el conductor del microbus, Manuel Antonio Mondaca Silva, de cuarenta y nueve años, no vio ni escuchó al convoy, que pasó por el cruce a unos cincuenta kilómetros por hora. Esto a pesar de las advertencias de algunos vecinos desesperados, por lo que previeron que iba a ocurrir. Mi esposo gritó mucho para allá, incluso se acercó y le paró las manos, y fue la desgracia nomás, señorita. Yo estaba aquí en el cruce para tomar la micro para irme para el Liceo, y cuando vi que la micro no alcanza a cruzar, yo entré la toma. Y yo vi todo el impacto y no supe qué hacer, me quedé parada, porque realmente fue impactoso ver eso. El bus tiró a mirar, o sea, paró, tiró, disminuyó la velocidad, y no paró, pasó, no. Se cruzó y, según el chofer del bus, dice que él no tiene visual hacia la línea, con la misma arbolera que hay, entonces se metió demasiado adelante de la línea. Para la policía ni siquiera será necesario investigar más a fondo. La responsabilidad de los accidentes de cruce ferroviarios siempre recae en los conductores que cruzan la vía en forma imprudente.